El siguiente texto ha sido escrito específicamente para complementar el programa Senderos Musicales Sergio Cárdenas, del 29 de octubre del año 2023, a ser expuesto en la Sala Cantoral de la Ciudad de México. Reza así. Música varia, música una. Me veo hace unas dos décadas ensayando en el patio central del hermoso Gropius Bau de Berlín para un concierto que la fina amiga Ortrun consiguió en el contexto de las actividades complementarias a la magna exposición dedicada al esplendor azteca que México presentaba por aquellos días. Me veo como si en este momento estuviera sucediendo eso y veo como de pronto levanté la mirada al balcón del piso superior y vi como un hombre, algo canoso, delgado, de tez blanca y mediana estatura, se había recargado sobre el barandal para escuchar, al parecer absorto o con mucha atención, el ensayo de las piezas del ciclo Oigo latir la luz, para barítono, clarinete, viola y contrabajo, que yo había compuesto un par de años antes sobre poemas de Octavio Paz, ciclo que me había sido encargado por el festival Schauplatz Museum, el museo como escenario, también por intermediación de la buena de Ortrun, y luego veo como al dar por terminar ese ensayo ya está parado junto a mí el hombre que estaba en el barandal del piso superior y me pregunta de quién es esa hermosa música. Y yo le explico que es de mi autoría y el hombre se queda un tanto perplejo cuando también le digo que soy un compositor mexicano y tras una breve pausa me dice muy bonita música y se retira. Y entonces me quedo unos momentos reflexionando sobre ese notable acontecimiento, recordando que apenas unos meses antes había yo compartido la grabación en audio de ese mismo ciclo con otra amiga querida radicada en Alemania, quien ya había conocido e incluso tocado varias obras de mi autoría, y recordé que ella me había contestado que, ¿dónde estaba yo en ese ciclo? Pues en su opinión, ese ciclo no me reflejaba, o no reflejaba lo que ella se había fijado como expectativa auditiva, y volví a quedarme perplejo ante ese comentario, y entonces recordé que muchos años antes, cuando aún residía en Salzburgo, se estrenó otro ciclo mío sobre el Salmo XXIII que yo había compuesto ahí para soprano y piano, y que cuando terminó ese concierto, mi profesor de composición musical, el querido maestro Wimberger, me felicitó mucho diciendo, continúe usted así, componiendo solo música bella, y yo de nuevo perplejo, porque había pensado que nadie gustaría ese ciclo, lo había yo compuesto en el sistema dodecafónico, y eso en la tierra de Mozart, pensé, no encontraría aceptación, y otra vez recuerdo otra vivencia cuando hace dos décadas dirigí el estreno de columpios, para clarinete y orquesta, de cuerdas, inspirada en un poema de Rilke, estreno que sucedió en Reynosa, Tamaulipas, y tras el cual fui abordado por un matrimonio que me comentó cuando empezó su pieza, pensamos que se trataba de una batalla entre los malos, pero luego apareció la cita del concierto para clarinete de Mozart, y nos dijimos, ganaron los buenos, pero nada, apenas unos segundos después, volvió usted a las andanzas del inicio, y concluimos, ganaron los malos, y yo, aún hoy, tratando de encontrar la cuadratura del círculo de esos comentarios, todos válidos, desde luego, y apenas hace unas semanas que empecé los ensayos con la espléndida Camerata Clásica, para el concierto del 29 de octubre de 2023, y regresan a mí algunos comentarios sobre cómo mis piezas son percibidas. Y el contrabajista Roberto me dice, al término del primer ensayo, qué buena música, maestro. Y así el violonchelista Iván y el oboísta Chalita me escribe, amo su obra, de verdad está increíble, está bellísima. Y luego reflexiono sobre otro comentario o sugerencia que me hizo una persona muy cercana a mí desde hace décadas, y que de buenas a primeras hace no mucho tiempo, me dijo, ¿por qué no compones algo bonito para que te hagas muy famoso? Y que también hace décadas, amigos queridos de Alemania, no quisieron compartir mi primer disco compacto, que incluía la versión sinfónica mi Salmo 23, porque no querían espantar a sus amigos con mi música. Pero entonces me digo, nada puedo hacer. Compongo así porque así me nace, y porque a final de cuentas eso refleja mi manera de oír y ponderar el mundo, que de por sí es bastante incomprensible. Pero también me confirmo que todas mis obras, si uno las oye hacia adentro, manifiestan que tienen mucho que ver entre sí. Que aunque sean varias obras, a final de cuentas son una sola obra, que confirman que la música es tiempo sustraído del tiempo, que su morada es el espacio, su lenguaje la vibración, su sonido memoria de terrenalidad, su canto mirada que atrapa, su voz silencio que acalla, su ser la plenitud. Y también que la música es un misterio que en algún momento, por un momento, nos es revelado, y que es una revelación que nos perturba por su fugacidad y cuya plenitud nos envuelve y nos posee, que es un acontecer que nos cuestiona y nos desnuda, que nos remite a Dios, que en efecto, la música es Dios, quien la puede resistir. Y que todas las piezas que se exponen en senderos musicales Sergio Cárdenas, tan variadas como son, son una sola pieza. Son como un gran lienzo sonoro, consistente en sí mismo, que así como nos sustrae de la cotidianidad, nos envuelve y nos posee. Música varia, música una.